Hace tiempo que en mi vida No es igual si no tengo tu compañía Me refugio en el silencio y en la agonía Me hace falta vida mía y a tu amor En mi vida tu recuerdo Eres dueña de todos mis pensamientos Te lo juro que seré un hombre muerto Si 24 horas no tengo tu amor Por más que intento contenerme De no llorar y hacer mal fuerte No consigo reponerme Del desamor Contemplando tu foto Mirándote con el corazón roto Me desvelo pensando que estás con otro Devuélveme la vida con tu amor Contemplando tu foto Un raudal de lágrimas solo es que broto Solo tú sabes amar a este loco Devuélveme la vida por favor Dice Por más que intento contenerme De no llorar y hacerme el fuerte No consigo reponerme del desamor Por más que intento olvidarte Y para siempre arrancarte No consigo olvidarte Corazón Contemplando tu foto Mirándote con mi corazón roto Me desvelo pensando que estás con otro Devuélveme la vida con tu amor Devuélveme la vida contemplando tu foto Un raudal de lágrimas solo es que broto Solo tú sabes amar a este loco Devuélveme la vida por favor Aunque bailemos tú y yo En pegaditos los dos Para sentir tu color Solitos como antes y yo Aunque bailemos tú y yo En pegaditos los dos Oídos Para sentir tu color Oídos Lo cual es un pivotal Vuelveme la vida ¡Vuelveme la vida!